¡Buen aniversario! ¡Buen aniversario! Porque te amo así, esta es una obsesión, tengo tanto miedo de que te aburraste mi amor, porque te amo así, con esta intensidad, tengo celos de todo. Lo que atraiga a tu mirar. Lo que atraiga en ti y en tus ojos me perdí. ¡Buen aniversario! 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 ¡Buen aniversario!